y hoy vamos a hacer el día un día haciendo que la matan así que acompañarme una vez más a esta locura bueno chavales primero todo es levantarnos así que ya nos hemos levantado así que vamos para abajo echarnos agua en la cara y ya vamos a hacer todo, acompañarme así que no olviden suscribiros bueno chavales ya estamos aquí abajo, me lavo la cara así que bueno vamos a sentarnos por aquí ya en el salón ya que podemos hacer, no podemos comentar sin clicaros hasta el final del vídeo para ver como como chavales te recuerdo que el 98% no ve mis vídeos, pero como así así que bueno, me he implantado la cosa, así que no olviden suscribiros no olviden dejar un like por aquí, a lo de mi hermano ¿me estás haciendo la matan o no? ¿sí o no? vale, lo todos estamos haciendo la matan así que grabaremos los dos juntos así que bueno, veamos hasta el final del vídeo para ver como como va chavales, hay que saber que yo para entretenerme todo el día lo que hago es obviamente dormir, ¿vale? cuando vengo del instituto me pongo a dormir, pero ahora ya que es sábado es fin de semana, no sé qué hacer, así que me tendré que pensar aquí chavales, vamos a jugar ya con la pelotita, aquí tenemos la canasta y vamos a jugar ya bueno chavales, ya vamos a empezar a jugar, vamos estoy viendo que me crece mucho el bigote bueno chavales, ya me está dando un poquito de hambre bueno chavales, quiero deciros que muchísimas gracias por todo este apoyo ya somos veinte mil suscriptores falta poco ya para los cincuenta y ya para los cien es mi sueño llegar a los cien mil suscriptores así que bueno, os los dejo en vuestras manos chavales vamos a seguir con el vlog bueno chavales, quería deciros que como ya sabéis yo duermo aquí abajo a mi hermano si vamos a probar cómo se duerme el ay, mi cabeza hola chavales cuántos likes y me tiro ahí abajo bueno, ya ven los retos así que aquí hay un montón de niños pa, mi cama va chavales, cien likes en este vídeo y me tiro quema rollo chavales chavales, quema el rollo no, no, no cumplir chavales si cumplís cumplo uy, se ha caído la canasta ah chavales, como ya sabéis que nosotros ya por la noche como cuando comamos viene la hora de rezo así que vais a estar conmigo en la hora de rezo vamos a ir a la mezquita para rezar y vamos a hacer como se dice en xaragüe que son como rezos extra para el ramadán y bueno me vais a acompañar así que esperemos hasta el final del vlog que hasta el final del vlog para ver todo esto bueno chavales quería deciros y enseñaros que mi madre mirad lo que ha hecho hoy vamos a cenar hamburguesas y mirad lo que ha hecho esto es pan casero va a ser muy caliente así que quedaos hasta el final del video para ver como lo pruebo bueno chavales ya hemos rezado el segundo rezo del día y ahora vamos a guardar yo y mi hermano unas garcitas por aquí como ya veis vamos a guardar un poquito un partidito no está mal así que bueno seguir viendo este video si lanza esto todos tenéis que suscribiros vamos 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 chavales suscribiros suscribiros al botón abajo de rojo ahora si le doy tenéis que darle like vamos chavales la he metido la he metido vamos yo sabía que la iba a meter yo sabía que la iba a meter así que bueno tenéis que dejar like y suscribiros chicos para de tiros que son las 4 casi las 4 son las 3 menos 4 son las 4 menos 4 faltan 3 horas y media y estas 3 horas y media no sé que vamos a hacer así que quedanos hasta el final del video para ver como vamos vamos a la mesita vamos chavales ahora vamos a jugar un ratito aquí quedan 2 horas y media para comer así que de mientras vamos a jugar un ratito aquí con el fútbol y ya sabéis que el 98% que ven mis videos no se ha suscrito así que ya sabéis suscríbete en el botón abajo y vamos a jugar chavales vamos a jugar tiros de baloncés bueno chavales aquí estamos en la calle queda nada más una hora nada más para que para que ya podemos comer y bueno ya vamos para casa y deciréis que me pasó aquí pues aquí os lo sé porque vamos ya para casa vamos a preparar la mesa y comer si se ha dicho bueno chavales queda ya una hora así que antes estábamos jugando aquí el fútbol ya me he cansado la verdad bueno chavales ya ha pitado vamos a coger bueno chavales ya hemos rompido el ayuno ahora vamos a comer ahora una bregua es de pollo cuando terminemos de comer vamos a la mezquita bueno chavales ya vamos ya para la mezquita cuando lleguemos grabo así que quedaos hasta el final del video ya estamos a medio camino por ahí y bueno mi hermano ha cogido el patín para ir y yo estoy caminando es muy bueno caminar así que bueno quedaos hasta el final del video para ver que cenamos hoy chavales es una locura porque mi madre ya me lo ha dicho antes y bueno tengo una gana acompañarme hasta la mezquita nos vemos ahí está mi hermano nos vemos dentro video mira vamos a hacer un corte vamos hasta la mezquita tres dos uno y bueno chavales ya hemos regresado el día así que bueno ya vamos para casa a ver lo que cenamos así que vamos a hacer así y vamos a estar en casa así que tres dos uno bueno chavales ya estamos aquí en casa ya vamos a preparar ya las hamburguesas y vamos a cenar así que acompañarme preparando las hamburguesas y el pan ya lo hemos abierto lo ponemos por aquí y aquí mi madre está haciendo ya las hamburguesas aquí está el queso y vamos a poner las hamburguesas aquí bueno chavales llegó la hora de poner los ingredientes vamos a empezar lechuga tomate cebolla vamos a poner el queso la hamburguesa y queso y bueno vamos a probarla bueno chavales ya ha venido ya la hamburguesa vamos a probarla vamos a cogerla tres dos uno espectacular le doy un diez de diez que no parte es muy buena está brutal 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 espero que os haya encantado el video de hoy no olvidéis dejar un like suscribiros y nos vemos en la próxima y como siempre digo chau 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 y está buenísimo tranquilo